Soneja da comienzo a su semana taurina. Del viernes día 2 al sábado día 10 de agosto las calles de Soneja acogerán cerca de un centenar de actividades para todos los gustos. No te pierdas el 16º concurso de ganaderías Villa de Soneja desde el próximo 5 de agosto. Además las verbenas, discomóviles y los tardeos pondrán el ritmo a los actos organizados entre el ayuntamiento de Soneja y los mayorales 2024. El viernes 2 de agosto a las 12.30 de la noche macro disco móvil en el polideportivo municipal. Sábado día 3 a las 12 comida de peñas en el salón sociocultural. A las 18 horas tardeo en la calle mayor a cargo de los artistas del gremio y a las 12.30 de la noche verbena en el polideportivo y a continuación disco móvil. El domingo día 4 a las 17 horas tradicional disparo del pijorrazo. Iniciando la semana taurina. A continuación pasacalle del manso. 18.30 tarde de vacas y a continuación desafío de dos toros desencajonados. Y a las 23 horas toro embolao. A continuación segundo y tercer toro embolao. ¡Gracias! ¡Gracias!